El tiroteo en la ciudad italiana de Maserata. Seis personas, todas ellas extranjeras y de raza negra, han resultado heridas después de que un hombre comenzara a disparar desde su vehículo antes de darse a la fuga. Tras una persecución por el centro de la ciudad, el sospechoso Luca Traini, miembro del partido ultranacionalista Liga Norte en 2017, fue detenido por la policía en el monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial. Según los testigos, llevaba una bandera tricolor alrededor del cuello y gritó ¡Viva Italia! mientras hacía el saludo fascista en el momento de ser detenido. Se cree que este ataque racista podría ser una acción de venganza por lo sucedido esta semana en esta misma ciudad, cuando la policía detenía a un inmigrante nigeriano acusado de matar y descuartizar a una joven de 18 años. Los restos de la víctima fueron hallados en dos maletas en un cubo de basura. Un terrible caso que unido al tiroteo de este sábado sacude por completo la pequeña y tranquila ciudad del centro del país.